Seguimos hablando del tema porque ante ello el presidente de la república se pronunció. Escuche. A diferencia del anterior, el anterior polizón nos demostró algunas deficiencias que habían en el alumbrado y en las cámaras. Se corrigieron, se aumentó el alumbrado, se aumentó el número de cámaras de protección a la pista aérea o de acceso a la pista aérea. Esta vez el cuate iba hasta con su chaleco como que era trabajador, sin embargo se le identificó, se le capturó y ya se puso a disposición de los tribunales y se evitó que se fuera.